Y no la quiero perder El problema con Mariana es que se encontró mi pana Y yo que me la pasaba gozando todita la mañana El problema con Mariana es que se encontró mi pana Ramón Montilla la quería, Ramón Montilla gritaba El problema con Mariana es que se encontró mi pana Ayúdame, ayúdame, ayúdame a olvidarla El problema con Mariana es que se encontró mi pana Y yo, ayúdame, ayúdame a olvidarla Chico, 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 chico Chico, 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 chico Qué problema con Mariana Es que se encontró mi pana Qué problema con Mariana Es que se encontró mi pana Qué problema con Mariana Es que se encontró mi pana Qué problema con Mariana Es que se encontró mi pana Es que se encontró mi pana Es que se encontró mi pana